Vuelta das Cuántas horas van Otra noche sin dormir Un amargo despertar Claridad Que lejos estás Iluminas mi terror De esta desplancidad El humo gris ¿A dónde va? Lejos de mi conciencia Las vueltas Que la vida da Mira bien Cuidado Mira bien A dónde va Y abra la claridad Que me explota en los oídos Que deforma mis sentidos Vuelve en la oscuridad Y disfraza mis motivos Que alimentan mis latidos El humo gris ¿A dónde va? ¿A dónde va? Lejos de mi conciencia Las vueltas Que la vida da Mira bien A dónde va ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde?